hoy es el 19 de junio 2022 ahorita son como la una de la tarde se me olvidó ver la hora estoy aquí en el manhasset porque me traje unas chancletas que no eran verdad yo no pensé que me fueran a soltar del hospital verdad sin transportación verdad porque aquí estoy en long island pero como es domingo es domingo feliz día del padre a todos los padres y a los que son figuras paternas en la sociedad verá que ponen el ejemplo porque pues la verdad que no es fácil verá en este mundo de la superficialidad pues que mucha gente le preocupa más andar con un celular nuevo que que nada más no los compré estas tan horribles pero bueno o como de macho pero si están bien cómodos no tenían nada eso es lo más femenino que tenían así de plan o sea la agenda está muy marcada a darnos por nuestro lado verá decirnos que somos mejores que nuestros hombres pero mejores para qué porque estamos viendo verá que pues el mundo está cada vez peor verá y todo mundo hay si queremos una mujer presidenta o presidente como se diga no digo que está bien no pero que estés preparada que esté preparada que tenga carácter que tenga dignidad que tenga experiencia o eso no hablan verá hasta ahorita todas las que están de políticas nomás dicen que que ya es hora de mujer que ya nos toca ya nos toca pues a mí me da mucho pánico no porque pues dices tú como que nada más esas son tus únicas calificaciones que ya nos toca yo como transexual yo podría ponerme ahí o me dan hueso o me dan hueso porque ya me toca porque no tienen a ninguna transexual que ridiculez el mundo en que vivimos no pues cuando fue antes de ayer anteayer no a yo no sé desperté a medianoche sangrando verdad me asusté mucho y este y llame ahí a la clínica verdad que porque pues o sea tengo magic jack en la casa y pues está bueno el servicio a veces se oye medio medio borucas pero pero pues por 25 dólares al año no está mal lo único que si no tienes el 911 y yo llamé ahí le dije llámeme una ambulancia pues oye tengo magic jack digo hay otra manera de llamar una ambulancia digo llámame no quieren ni siquiera hacer eso claro porque pusieron un marico ahí o sea que es que le va a preocupar verá a esa gente nada nada les preocupa si no son verdad este hoy también los tipos tienen que estar bien no te creas que cualquier que van a que van a dar la cara por cualquiera te digo mucho interés verá y nada de humanismo no porque que se pregona mucho como se dice pues vale madrismo también no porque pues la verdad que se les nota que están ahí por el chequecito nada más era este y pues este pues que no me podían traer para acá la ambulancia no me podía traer la ambulancia hasta acá que que si quería pues me llevaba ahí a colombia presbyteria en el asiento sesenta y ocho y yo dije pues peor es nada dije le dije pero le dije yo al marico le dije no me van a hacer nada porque a nosotras no nos atienden no nos atienden porque dicen que hay no que yo no sé de esas cosas como que un urólogo es un urólogo o sea no te digo cualquier problema que tengas te digo no es como un ginecobstetricia obstetricia obstetricia como se diga eso verá no es eso sea digo que te digo pero pues verá y pamiar así digo lo que se digo ay no 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 o sea y no 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 tocaron nada me tuvieron ahí 12 horas verá allá afuera en una camilla verá con una luz florescente verá todo el día yo yo ahí verá este a ver qué pasa ver así contactaron al doctor el doctor pidió que que tomaran un video y tomaron un video pero pues verá este pues nomás se hicieron o sea pendejos ya como a a la noche ya dijeron ok si te vamos a mandar a doma y nos vamos a hacer transfer pues claro que se puede hacer transfer digo si ya sabían que no me iban a tocar que no me iban ni siquiera a lavar el sangrerío con las patas todas sangradas porque eso tampoco pueden hacer verdad no te pueden ni siquiera limpiar le digo este no tienen reputación muchas enfermeras pero no la verdad la verdad de ellos ellas eligen verá a quién no es porque lo que te toca y si le caíste es bien pues quizá y este ya la ambulancia llegó como a la media noche este no eran como las ay yo no sé ni que horas la verdad este llegó la ambulancia hasta las 500 y ya me trajeron acá y me pusieron igual, igual que allá no me dieron ni un cuarto, no me dieron un cuarto, así súper, súper gueto, así yo les dije, esto, esto qué es, o sea, digo, yo me operé aquí, yo aquí me operé y me ponen así con el pinche ruidazo, te digo, no dormí la noche anterior porque pues imagínate, me acosté como eso de las once y desperté como a la una, era toda chorreada en sangre, hasta pensé, yo dije, uy, me dio diarrea y me surreí, la verdad yo dije, eso ha de haber sido, lo que voy viendo no pues era sangre, y entonces, este, no sé qué está pasando, porque pues si yo he sabido de unas que se desangran, pues no, pues era nadie, le importamos, no, es la verdad, es la verdad, o sea, digo, este, y yo dije, pues qué será, dije, pues quién sabe, no, y dejé un chechorreadero en todo el piso de, en mi apartamento, y todo así, te digo, este, te digo, si llegó la ambulancia, pues te digo, nada más me llevaron allá, yo le dije, no, doctor, le dije, lo mismo que les expliqué del marico, no me van a hacer nada, digo, pa' qué gastar, te digo, lo que cobra la ambulancia, lo mismo, un poquito más, que te dejan acá en Long Island, como que si fuera, como ya decirles, llévenme a Canadá, o algo así, digo, un sistema de salud bien estúpido, no, porque todo lo que tuve que pasar, o sea, fueron más de 12 horas, llegué a las 5 de la mañana, llegué a Colombia Presbyterian, yo llegué a las 5 de la mañana, y este, y cómo se dice, y todo lo mismo, no, este, todos ahí nomás viendo a ver que, uy, se le quedaban viendo a la genitalia, ahí, este, nada más, no saben, nomás mirando, ah, pues si no saben, pues digo, te digo, te dije, mira, mi doctor, se llama así, llámalo, y que, que, que digan, o sea, pues ya, te digo, ya como a las 10, no sé, ya anoche, ya vinieron y me trajeron aquí a Long Island, en el North Shore University Hospital, ¿verdad? Y me pusieron ahí, te digo, ahí, en un pinche, si era un cuarto privado, pero estaba la entrada, una pasadera, una pasadera, un ruidazo, no había ni regadera, ni nada de cómo limpiarme, nada, 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 te digo, este, y les digo, no, pues ya tengo, ya estoy ya de bañada en sangre, ya llevo ya 15 horas, y nada, pues hasta la fecha, así voy toda apestosa, ay, como pudes, así te tienen que subir una pata ahí en el lavabo, bien guero, son gente barbárica, de lo peor, de lo peor, o sea, nada de que, mira, este, aquí te dejamos una maguanilito con un trapito para que te limpies, nada, gente salvaje como ellos, o sea, fíjate que perseguían a Hernán Cortés con, pues con un medio, y él creía que, que, que decían que, que era Dios, pero no era la pinche peste, esa gente, que no, yo digo, oye, son cosas que no cuestan mucho dinero, si está sangrando, digo, ya, límpiate esa sangre, costras, nada, nada, o sea, y se le dan de, de que son los más educados, políticamente correctos, pues son una barbarie, son, son animales, o sea, aquí está el, el tren, te digo, ya aquí ya está cerquitas, de, lo, lo lejos estaba allá, te digo, este, me voy por acá, mejor me voy a cruzar la calle, y hay un chingo de gente esperando ya, quiere decir que ya no tarda en pasar, que bueno, es domingo, y pues gastadera, no, fueron 15 dólares casi de las chanclas, y ahorita, no sé si en domingo cobren más, 10 dólares, a ver cuánto me cobran, le digo, este, y, 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 y pues no, ya llegó el doctor, llegó como a las 7 de la mañana, yo por fin había empezado a cabecear, porque le digo, pues ahí, digo, los ronquidos ahí de la otra gente no te dejan ni dormir, yo estaba bien frustrada, yo sea, digo, ¿cómo puede ser posible, digo, que, que te digo, soy su primera paciente que hace esta, esta técnica de operación y todo, te digo, porque yo he sabido que allá, digo, cuando tienen complicaciones en otros hospitales, pues, te ponen en un cuarto, ¿no? O sea, no te dejan ahí, ¿verdad? Porque, pues, ellos saben, están practicando, es una conejilla de indias, o sea, no, no es, este, no es que ya estén, ¿cómo se llama?, me agarraron una de estas revistitas, que te vas para atrás, son las revistas que te digo que tienen casas de, de 20, 30 melones, y entonces, este, pues, llegó y, este, dice, ay, no, pues, tienes esa sangre, pues, acumulada, ¿no?, que en la pelvis, eso, no se drenó, no alcanzó a drenarse, y que, por eso, y ahí mismo, les, les, le, le exprimió yo, ay, manita, yo le dije, qué bárbaro, le dije, le dije, oye, pues, o sea, este, eso, más bien, un, un trapo mojado, caliente, verá, para que salga ahí, le vas poco a poquito, ah, no, él, en la pelvis le hizo, pum, vámonos, que salga toda, ay, sí está saliendo muy bien, sí está saliendo todo, toda la sangre muy bien, le dije, pues, qué bueno, y eso me da, me da gusto, dice, no, estoy diciendo, no, no es nada, este, ponle ahí, este, una cremita, unos, este, como vaselina, para que se quede ahí abierto, para que siga por ahí escurriendo, verá que fue, fíjate, de alrededor de la, de la uretra, por ahí fue donde estaba saliendo toda esa sangre, te digo, este, y, y, pues, ya, él, o sea, pasó, no sé, porque, pues, él tiene su, su horario, verá, eso pasó, digo, como un huracán, tanto pedo, digo, nada más para eso, para eso, pero, pues, o sea, no sabía, nadie me decía, que me había desfundado, me había, digo, no sabía yo, de verdad, que se me había despegado algo, no, o sea, digo, como todos, pues, es como Frankenstein, y, pues, ahí, ahí te dejan ahí como, como sea, que digo, no, que no, que yo estoy muy agradecida, que, bueno, a los 57 años, por fin, de verdad, este, me siento ya, pues, liberada, liberada en ese aspecto de que, de que, pues, yo, de la verdad, yo no sé, porque andan unas ahí con tiliche, no, porque, y la verdad, que viven la vida a veces muy limitada, no, porque, pues, no pueden ir aquí, no pueden ir allá, porque se les sale tiliche, ahí, me digo, este, pero bueno, eso ya cada quien, no, ya cada quien, si les gusta vivir así, si les gusta vivir así, pues, les gusta vivir así, y, este, cada quien con su, con su cada cual, no, este, pero sí fue muy, muy difícil, pues, este, para mí, para llegar a este momento, no fue cualquier cosa, para mí no fue, no fue cualquier cosa, bueno, las greñas todavía no traje ni, no traje ni, no traje ni siquiera cepillo nada, en paque, puras cosas que ni siquiera necesitaba, porque yo estaba tan asustada, pero bueno, ya, y yo le decía, me duele mucho, me duele mucho, ay, no, todo está perfecto, todo está muy bien, le digo, pues, es novato también, no sé si no, digo, pues, hay, este, y, de hecho, fíjate, me dijo, yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo, pues, estaba observando, pues, para aprender, dice, ahí en Chicago, dice, le pasó también a otra transmisión, dice, que les mandó unas fotos, ahí como que habían ahí matado a un chivo, ahí, dice, bien dramático, pero dice, no, eso es como, o sea, es la sangre, pues, no era líquido, era pura sangre, te digo, es de por qué, cuando traía el drenaje, si era, déjame sacar el dinero, porque yo, ahí en esa, en esa máquina no me hallo, la vez pasada que yo vine, traté de, traté de comprar, y no me hallo, en esa cosa, bueno, ahorita que venga, si no lo pongo en pausa, para, luego seguir, pero no, eso sí les dije yo anoche, digo, por qué me tienen aquí, digo, o sea, le di un cuarto con un baño y regadera, una peste que trae, y ahorita, para acabar la, te digo, me dijeron, pues, te van a conseguir este, un taxi, y digo, para que te vayas, yo pensando, que digo, pues, verá, digo, cuando llegue la trabajadora social, te van a conseguir el taxi, no, pero, pues, quería, imagínate, el taxi, que fuera la clínica donde yo pertenezco, que lo consiguieron, pero la clínica es la cerrada, son buenos para nada, y luego me dijo, uy, y mañana es día federal, porque es el Juneteenth, es cuando, la verdad, este, este, abolieron, pues, totalmente, supuestamente abolieron la esclavitud, en Texas, porque fue en Texas, estaba muy recalcitrante, y ese día, diario, nuestros hermanos afroamericanos lo han celebrado, y pues ahora, pues, o sea, hace dos años, este, Biden firmó un papel, de, ¿no?, de que, de que era día federal, ¿verdad?, pero, pues, para todo mundo, ¿no?, no más para nuestros hermanos afroamericanos, o sea, que eso no son reparaciones, eso no es una indemnización que les debe, indemnización por todo lo que les han hecho, le digo, este, ya dije, no, pues, déjame irme, yo, este, me vine caminando ahí hasta el centro comercial a veces, casi, como 40 minutos, de verdad, de descalza, ¿no?, porque las pinches chancletitas me encantan, son de las de 99, 79 centavos las compré, en el Family Dollar, están preciosas las chancletitas, pero parece que estás pisando en el, en el, en el, en el piso, parece que estás en el, en el piso, se siente, la cosita para atorar, eso, se te encaja, lo, lo, lo de la chancletita se te encaja ahí en, en el pie, yo no sé por qué las hacen tan delgaditas, me encantan esas ciudades, digo, yo pensando que, pues, me iban a llevar a la casa otra vez, no, no, nada, 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 así es que, te digo, este, y todas, pues, aparte, rosada, y me siento como que estoy rosada, me duele mucho, me duele a una doblina, te digo, son ya siete semanas, siete semanas, no sé si es un calvario, tampoco no, pero sí duele mucho, sí duele mucho, y aparte duele mucho la indolencia, gente que no se ha comido, porque a mí no me gusta rogar, tampoco, si alguien se ha comido, como don Jaime, él fue el que dijo, te voy a ir a ver, ir a ver aquí al hospital, y vino, se gastó, yo digo, su dinero, para venir a verme al hospital, y el único, el único que vino a verme, es, yo digo, es que, yo digo, pero bueno, yo digo, a lo mejor es mi karma, que hay que pagarlo, no, pero, pero, pues, sí no soy de palo, sí, sí me duele, sí me duele, como se dice, pues, que nadie se ha comida, no se ha comido empanados, la semana antepasada, el antepasado, que se me acabó el dinero, comprando ahí por la casa, y te digo, me hice acupuntura, me quedé toda una semana ahí, y te digo, comiendo lo que pude, mi novio me llevó ahí de su casa, me llevó comida de su casa, y te digo, porque alguien ahí de esos del cara del libro, de las redes sociales, eso que te digo, no se ha comido nada, ¿por qué? porque, pues, o sea, te digo, no sé, no sé, no sé la verdad, no sé, pero sí quise hacer un videíto ahorita de eso, porque, para ver la hipocresía de la sociedad, y la barbarie de los bolivios, ¿no?, que imagínate toda apestosa ya dos días sin bañarme, te digo, bueno, me fijé ya que las patas no las trajera chorreando de sangre, porque se lo imaginan, me paran en la calle, le digo, este, no sé cómo es de oler, imagínate, un olor en la cara, así te deja nada, y fue una señora a la que me dejó, entonces decir, oye, oye, lávate allá abajo, porque apestas algo así, y yo, pues, como, de verdad, este, ahí subí la pasta y el lavabo, ahí yo, te digo, lo mejor que una pueda, pero, yo no sé, yo soy de las que digo, si vas a hacer algo, hazlo bien, de verdad, que no es ningún favor, porque, o sea, ellos cobraron, es tanto, y no te sacan dinero, se enriquecieron, pues, se enriquecen todas las filetías, yo digo, y ya cuando ellos ya agarran la marmaja, ya tienen el guilleye, ya mira, quiere que venga el miércoles, a ver si me consiguen el taxi, porque yo ahí, no sé cómo llegar, es otro lugar donde tiene su oficina, quiere que vaya a decirle, voy a decirle, toda apestosa, me duele, me duele, que yo digo, pues, o sea, si una te está haciendo el favor, también, de que una se opera, a pesar de que no tienes experiencia, porque cualquier doctor, cualquier protocolo, te va a decir que mínimo que tenga él solito, mínimo, a mí me lo han hecho doctores, que tenga 50 cirugías practicadas, digo, para que te vayas a ver, cómo me va a salir en el futuro, con eso de que ahora la guerra, y todo eso, que digo, y ahora que el welfare ya hasta llega tarde, obviamente, pues, esta teta ya se está secando, ya, la que agarró, agarró, te digo, las que no, se van a seguir ahí prostituyendo ahí, para hacerse su, su totito, porque de otra manera no, no va a ser, pero eso sí, te digo, antes de la, fíjate, lo que es la ridiculeza, antes de, en la cirugía te hacen, que examen psicológico, es como, es como, las abortistas, ¿no?, que les importa, de verdad, no, los provida, los falsos, provida, ¿no?, que les importa la criatura, de todo, pues, importa el fe, pues, ya naciendo el fe, pues, ya, te digo, que, que nazca como sea, y que se rasgue como sea, yo estoy en contra del aborto, porque, pues, hay mucha madre frustrada, y mucha, mucha gente que, que de veras puede criar esas criaturas sin necesidad de abortar, así, empezaron, la dicha, ¿no?, que, ya, el primer trimestre, segundo trimestre, y ahora, en el tercer trimestre, y, de verdad, ya, te quieren abortar, aunque tenga 60 años, te quieren seguir abortando, no sé, ahí, una barbarie, bueno, yo creo que ya eso fue todo, porque, mejor, ya, ahí le dejo, ya dije lo que, tenía que desahogar, y, pues, ahora, era, este, era mi casita, me hacía bañarme, ya, me, 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 me hacía ansias de que ya quisiera, vivir mi vida normal, ¿no?, ya, de que, quiero hacer yoga, y todo, todo esto, ir a las clases de yoga, te digo, porque hay clases de yoga que son gratis, te digo, este, o que pagas poco, ¿no?, y estaría bueno, ¿no?, porque, como ya tengo ya muchos años que no hago, para motivarme, en la casa, como que no me morí, pero, pues, feliz día de los padres.